Bienvenidos a la emisión del mediodía de Reporte Área 24-7. Vamos a hablar de las condiciones hidrometeorológicas del Valle de Aburrá y también de calidad del aire en esta emisión en particular. Así que mucha atención a la siguiente información. Como les hemos contado en las emisiones de la semana pasada, nos encontramos en transición hacia la segunda temporada de lluvias del año. Teniendo en cuenta estas condiciones meteorológicas, el área metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios miembros dan inicio al periodo de gestión de episodio de calidad del aire para el mes de octubre por fenómeno meteorológico. Esto significa que a partir del próximo lunes 30 de septiembre hasta el 1 de noviembre entramos en la región metropolitana en estado de prevención en materia de calidad del aire. Esto de acuerdo con el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Valle de Aburrá, Poeca, que se enfoca en la gestión de episodios de contaminación por material particulado PM2.5 y otros contaminantes. De esta manera se están tomando medidas para mantener una buena calidad del aire en el territorio teniendo en cuenta las condiciones atmosféricas que históricamente se registran en el Valle de Aburrá en la transición hacia la temporada de lluvias. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las siguientes medidas en las que los ciudadanos y las empresas somos protagonistas. Justamente dentro del estado de prevención, pues hay variaciones en el pico y placa tanto para los ciudadanos como para las empresas y para los camiones y las volquetas. Así que vamos a poner atención a lo que puede ocurrir durante los próximos días en materia de pico y placa. Es válido entre el 30 de septiembre al 1 de noviembre, es decir, estas medidas que vamos a decir a continuación, que aplica principalmente la mayor variación en los sábados. Habrá entonces un intercambio entre pares e impares durante los sábados empezando el 5 de octubre. Es decir, el 5 de octubre tendrían pico y placa de 7 de la mañana a 8 y 30 de la mañana y de 5 y 30 de la tarde a 7 de la noche carros particulares que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8. Asimismo, camiones y volquetas y motos de 2 tiempos y 4 tiempos. Al siguiente sábado tendrían pico y placa estos vehículos que tienen entonces placas que finalizan en número impar. Los domingos y festivos no se aplicarán restricciones a la movilidad mientras se mantenga el nivel de prevención. Todos los habitantes del Valle de Aburrá somos parte de la solución. Por eso durante estos días es importante que hagamos un mayor uso del transporte público, compartamos el vehículo y optimicemos los viajes que haremos en nuestros medios de transporte. Recuerde estar atentos a los voceros oficiales de los municipios de la región y a la información que se emita desde el área metropolitana del Valle de Aburrá. Vamos a continuar justamente revisando entonces cómo se encuentran las estaciones. Que estemos en estado de prevención no significa que nuestra calidad del aire haya desmejorado o que estemos en niveles que afecten nuestra salud. Vamos a revisar justamente que las estaciones se encuentran para el contaminante PM 2.5 entre bueno y moderado. Inclusive el día de hoy las estaciones en su mayoría se encuentran en color verde en gran parte del Valle de Aburrá. Las medidas de estado de prevención significan que vamos a cuidar estas condiciones de calidad del aire respecto a lo que podemos vivir durante las próximas semanas en las condiciones meteorológicas, en el contexto meteorológico que tendremos en el Valle de Aburrá. Así que por eso se declara el estado de prevención en nuestra región metropolitana. Pero entonces reiteramos no estamos en un estado de alerta o ha desmejorado nuestra calidad del aire en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Y para saber un poco también sobre esto es importante revisar las condiciones del estado del tiempo. Vamos a ver qué nos registra el radar. Tuvimos algunas precipitaciones que se formaron en el oriente del departamento. Algunas alcanzaron sectores del Valle de Aburrá, pero no se presentaron grandes cubrimientos de lluvia sobre nuestra subregión. ¿Qué puede pasar durante las próximas horas? Hay alta probabilidad de lluvia según informa el sistema de alerta temprana en los 10 municipios del Valle de Aburrá. Alta probabilidad de que se presenten precipitaciones durante las próximas horas. Algo muy importante y es que los ciudadanos estemos informados constantemente y en tiempo real a través de la app Área 24-7 y en las redes sociales del sistema de alerta temprana. Feliz tarde para todos.